AFP 10 de febrero de 2018 12 y 51 minuto del mediodía con un gol del francés Antoine Griezmann en el primer minuto, el Atlético de Madrid, segundo, logró el triunfo en su visita al colista Málaga, 1-0, este sábado en la vigésima tercera jornada, situándose a 6 puntos del líder Barcelona, que juega el domingo. Tras 39 segundos de juego, Griezmann aprovechó un rechace en un defensa tras un disparo de Saúl para definir ante Roberto con la derecha. Era la primera jugada del partido y el Atlético ya tenía su botín. El delantero francés, que completó un partido sobresaliente tanto en ataque como en defensa, dedicó su tanto al Cholito Barberá, un jugador de fútbol base del Alcira fallecido el pasado fin de semana. Mostró una camiseta de su equipo con el número 7 y el nombre del chaval, fiel a su estatus de mejor defensa de España, 9 goles encajados, el Atlético defendió con eficacia su tanto en la Rosaleda, ante un equipo que está ya a 7 puntos de la zona de salvación.